Hola, me llamo Nelly y voy a explicar las admisiones de ASTORCANZAR, que son la admisión principal y la admisión secundaria. La principal consiste en medir la temperatura y la presión y a partir de eso sacar la altitud. La secundaria consiste en utilizar esta cámara que es un plan rojo y a hacer fotos en pescar fotosíndesis y con ello el índice de vegetación. Aquí hay un ejemplo que es en el mismo lugar, solo que uno es con luz visible y el otro es detectando fotosíndesis.